¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, vamos a ver la tercera y última parte de la sesión de fotos que realicé ya en días pasados, ya hace algunas semanas, a una modelo. Les voy a presentar la última parte y al final les voy a mostrar algunas fotografías que fueron seleccionadas para entregar a la misma modelo. Espero que les guste, comenzamos. ¿Qué? ¿Alcanza a acompañar? ¿Ahora se va? Sí. Igual en esta, Vicky, vamos a trabajar otra vez lo mismo. Bueno, primero sella, con la expresión un poquito más seria. Un poquito más de movimiento del cuerpo. De repente en este cambio te voy a dejar que te claves un poquito más las poses y yo les voy como corrigiendo nada más. Entonces voy a hacer un pasito para atrás. Esto no cuenta, nada más. Voy a checarlos. Muy bien. Seguimos. Hace un pasito para acá, por favor. Bien, bien, bien separados. Más. Manos en la cintura. Perfecto. Y giras tus hombros hacia acá. Muy bien. Aparte, sería ahorita, Vicky. Digo, sería, te vamos a trabajar. Sí. Muy bien. Tu codo esté un poquito más para atrás. Perfecto. Quídate un poquito hacia el frente. Gira tus hombros más de lado. Más de lado todavía, Vicky. Se te va a quedar en el cabellito, ¿no? Bien. ¿Ya estabas tu barbilla? Eso. Más de lado, todo tu cuerpo. Perfecto. Marca más tu cadera hacia atrás. Levanta más tu cadera hacia atrás. Muy bien. Levanta más tu barbilla. Recuesta un poquito tu cara. A ver, ligeramente separado. Ok. Hace el otro lado. Perfecto. Sube tus manos. Más. No, bien. Recuesta un poquito. No. Apeca la cara. Perfecto. Ahora echabas tu barbilla. Déjatelo, ¿eh? No, no. No, así nomás. Ahora se arregló, ¿no? ¿Puedo retirar? No. Ahorita, sí. Ahorita la voy a poner. A ver si se queda así, ¿no? Cambiamos de lado. Lávate un poquito tu barbilla. A ver. Cambiamos ahora así de lado. Levanta tu barbilla un poco, eso. Aperta un poquito tu cara. De frente totalmente. Tienes bien separado otra vez. Cadera bien marcada. Eso. Muy bien. Gira tus hombros hacia acá. Riendo un poquito. Vamos a hacer unas poquitas con ventilador otra vez. Echate todo el cabello para atrás. A ver. ¿Puedes la de entonces? Sí. Sí. ¿Te molesta el aire? No, sí. Gira tu cara más de frente. Un poquito más también tus hombros. Lo vas a sacar. Levanta más tu barbilla. Gira. Gira más de frente tus hombros. Perfecto. De frente totalmente. Gira tus hombros. Muy bien. Vamos a hacer las últimas. Sentadita. En el piso. En el piso. Sí. No, ahora sí que como queda descómoda. Vamos a hacer otra vez las últimas. De cara solamente. Ok. Entonces, este... Ahí está. Muy bien. El sentado que se vea. Muy cómodo, eh. Muy natural. Ahorita poquito aquí a cámara. Muy bien. Seguimos. Entonces, otra vez. Va a ser muy cerrado. Acá ahora solamente. Como abrazando un poquito tus rodillas. Perfecto. La ves ligeramente separados. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gira un poquito más de frente. Vamos a ver. Vamos a girar totalmente este lado. Vamos a girar totalmente este lado. Vamos a girar totalmente este lado. Sí. Perfecto. ¿Veis esta más tu cara? Para cruzar tus pies. Gira un poquito más del frente. Ahí fue. Tu hombro va a irse un poquito más adelante. Muy bien. Recuesta un poquito tu cara. Vamos a girar. Levanto un poquito más tu barbilla. Perfecto. Recuesta tu cara un poquito, tu barrio ya más allá arriba, un poquito más de frente en tu cuerpo, y tu hombro si gira mucho para acá. ¿Cómo? Me lastimaba. Acuesta tu cara un poquito más. Vamos girando hacia este lado. Vamos a hacer un poquito de aire. Déjalo, eh, no está saliendo. Sí, sí. ¿Sí te alcanza a llegar ahí? Sí, nos subimos a la pieza más. Sí, muy bien. Más de frente tu cara, eso. Un poquito más de frente tus piernas. Un poquito más todavía. Un poquito más todavía. Recuesta un poquito tu cara. Ya, no tomas tu barbilla. Tu hombro este. Sí, así también separado, muy bien. Y vamos a hacer las últimas micro brazas, sonriendo un poquito. Perfecto. Levanta tu barbilla más. Levanta tu barbilla. Levanta tu barbilla. Porque se saca la sonrisa. Se va. Qué bacán. Inclesate un poquito más desde el frente. Perfecto. Levanta tu barbilla. Echate este cabello para atrás Eso Un poquito A ver ¿Listo? Grande las abrigas Una vez, una vez Terminamos Bueno, pues como pudimos ver En este y en los dos capítulos anteriores Esta modelo Por ahí le dio un poquito de nervio La cámara La cámara de fotografía también Como sabía que se estaba grabando en video Tal vez se cohibió un poquito de más Pero bueno, es absolutamente normal Que esto suceda Así sea con solamente la cámara de fotografía Entonces Pues es lo que normalmente hago Dirigir a mis modelos Darles algunas indicaciones Estar tirando y tirando fotos constantemente Para esta sesión Creo que tomé No sé, alrededor de 120 fotografías Yo creo De esas 120 fotografías Escogen 30 Para hacer una hoja de contactos Y de estas 30 fotos Se le entregaron Tres fotografías Tres fotografías A la modelo Les estoy mostrando Cuatro imágenes Que para mi gusto Fueron De las que más De las que mejor funcionan Una de estas por aquí También se fue entregada A la modelo Y bueno Estas fotos que estamos viendo Tienen un poco de trabajo En retoque Y un poco de trabajo También En Lightroom Para hacer un poquito Los efectos De colores Los viñeteos En fin Estos detallitos Los estaremos viendo En un próximo capítulo Pero así es como Como queda el trabajo final Y como les digo Estas Aproximadamente 120 fotografías Pues bueno Me quedo con estas Cuatro imágenes Y bueno Así es la sesión Así es una sesión de fotos Hay que tirar Y tirar Y tirar Para que las personas Se sientan cómodas Finalmente Como es digital Pues es Muy sencillo Hacer una selección Tirar las que nos sirven Y quedarnos Solamente con las mejores Así sean Dos Cinco U ocho fotos Espero que les haya gustado Este capítulo Y los dos anteriores Todo el conjunto De esta Sesión de Moda De poses Y bueno Esto es todo Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!